Si quieren pregunten a ver qué responden Si son para el hombre que es de mal vivir Hay este ejemplo, papable y clarito Cuantos jovencitos hay en la prisión Sin embargo muchos mueren de viejitos Nunca fueron presos, ¿cuál es la razón? En la cárcel caben hombres y mujeres Jóvenes y viejos reciben el penal Pero va de acuerdo con sus procederes Porque siempre apresan al que ande en el mar En los dos caminos la puerta está abierta Agarra el que quieras, que no son igual ¿Quieres andar libre? Dime que te cuesta Ser bueno y decente, honrado y por mal Todo el que haga mal es un bien Que nunca esperen, porque lo que quieres has de cosechar La cárcel es tuya, si así lo prefieres Porque lo que busques tienes que encontrar En la cárcel caben hombres y mujeres En la cárcel caben hombres y mujeres Jóvenes y viejos reciben el penal Pero va de acuerdo con sus procederes Porque siempre apresan al que ande en el mar